El dolor que nunca se va Porque el dolor es también el dolor Hacer por todo lo que también le daré Las marinas que desean los corazones En tus amores se reencuentraron En todas las canciones te darás felicidad No venga a parar el tiempo con tus ojos vientos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!